¿Qué le sucedió a Adolf Hitler y sus hombres después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué Hitler estaba tan obsesionado con lo místico y realmente logró fingir su muerte y escapar en secreto lejos de su tierra natal en algún lugar del hielo de la Antártida donde se especula que los nazis tenían bases militares? Lo descubriremos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Oficialmente se dice que Hitler murió por suicidio en su búnker, ¿pero realmente lo hizo? Existe una narrativa alternativa que propone un final diferente, una audaz huida a una base militar nazi secreta en la Antártida. En el cuarto año de su reinado como Führer, Adolf Hitler comenzó a establecer su autoridad personal absoluta, asumiendo el control directo sobre el ejército alemán. Sin embargo, al borde de la Segunda Guerra Mundial, Hitler también participaba en actividades clandestinas ocultas al público. Canalizó recursos extensos en la búsqueda de artefactos antiguos que creía poseían un inmenso poder. El 17 de diciembre, el barco alemán MS Schauvenland zarpó en una de estas misiones encubiertas. Se dice que su tripulación de 33 personas incluía científicos, especialistas militares, trabajadores de construcción y miembros cruciales de la sociedad Tethul, un grupo élite vinculado a los nazis, especializado en misticismo y ocultismo. Después de 32 días, llegaron a su destino, la Antártida. Los nazis sentían una profunda fascinación por las civilizaciones antiguas y los mitos de razas superiores extintas. Buscaban el último hogar ártico, teorizado como el origen de la raza aria. Entre 1937 y 1939, los nazis realizaron estudios exhaustivos de minas y cuevas en Europa y exploraciones detalladas de la Antártida, en busca de una puerta alusiva alrededor del Polo Sur, que se rumoreaba era un portal hacia el inframundo. Supuestamente, fue aquí donde los nazis lograron conectarse con los superhumanos que residían en la mítica ciudad arcoíris, bajo el hielo de la Antártida. Allí establecieron un puesto militar llamado Nueva Suavia, destinado a resguardar tecnologías secretas de Vril y facilitar su desarrollo. Se especula que una base submarina fue construida en el lugar, y una extensa instalación subterránea fue desarrollada en la montaña Mowgli-Huffman, entre 1942 y 1943. Este proyecto fue nombrado Base 2-1-1. El área que rodeaba la Base 2-1-1 abundaba en manantiales minerales cálidos y depósitos ricos de mineral de hierro, y el acceso a la instalación se realizaba a través de un pasaje subterráneo que conectaba la entrada de la base con los submarinos. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, y en especial en su segunda mitad, los submarinos alemanes navegaban regularmente por rutas hacia el Atlántico Sur, la Antártida y Sudamérica, siguiendo trayectorias predeterminadas para evadir obstáculos potenciales. Esto podría explicar por qué el comando aliado no les prestó atención. Los alemanes también operaban estaciones meteorológicas en islas desoladas entre el extremo de Sudamérica y el continente polar, así como boyas meteorológicas en aguas antárticas. En 1942 se inició otro proyecto, la colonización permanente de un asentamiento militar en la región que rodeaba la Base 2-1-1. Más de 10.000 mujeres arias y aproximadamente 3.000 soldados de entre 17 y 24 años fueron seleccionados para este propósito. La teoría sugiere que en marzo de 1945, cerca del final de la guerra, los últimos envíos de tecnología a Abril fueron trasladados en secreto a este lugar, bajo la supervisión del general de las SS Hans Kammler, quien también supervisaba los programas de desarrollo de armas clasificadas del Reich. Sabemos que los nazis buscaron artefactos antiguos en todo el mundo, incluida la Antártida. La sociedad Tull, que se veía a sí misma como mística y de médiums, supuestamente se comunicó con seres que afirmaban ser extraterrestres o de una civilización terrenal. Se dice que recibieron mucha información sobre naves espaciales avanzadas y platillos voladores de estos seres, enseñando al partido nazi sobre la posible presencia de una civilización antigua o bases en la Antártida, equipadas con tecnología de punta. Hitler y los nazis tenían un interés particular en la Antártida, creyendo que algo significativo estaba escondido bajo su hielo. Al llegar a la Antártida, supuestamente descubrieron enormes ciudades con infraestructura y tecnología avanzada, con estructuras tanto en la superficie como en lo profundo del subsuelo. Además de sus ciudades y tecnología, los nazis supuestamente desenterraron algo más en la Antártida. En 1939, una expedición alemana a la Antártida supuestamente hizo un sorprendente descubrimiento. Las placas Alat-Liton, en 1938 a 1939, Alfred Richer, capitán del barco de investigación Schravenland, lideró la expedición atlántica alemana durante la cual se mapearon unos 600.000 kilómetros cuadrados. En el segundo año de la expedición, Richer supuestamente descubrió una entrada hacia el interior del continente. ¿Pero por qué los nazis y Hitler mismo estaban tan intrigados por los orígenes antiguos de la humanidad? Se sabe que Hitler estaba rodeado de personas que creían en extraterrestres y civilizaciones antiguas avanzadas. Hitler estaba obsesionado con las mitologías antiguas, con el ocultismo y sobre todo con la adquisición de conocimiento. Uno de los cuerpos asesores clave para el liderazgo nazi fue la Sociedad Secreta de Vril. Fundada en Berlín en 1921 por el profesor Karl Haushofer, director del Instituto de Geopolítica de la Universidad de Múnich, Esta sociedad estaba estrechamente vinculada con Rudolf Hess, estudiante de Haushofer y amigo de Hitler. Cuando Hess y Hitler fueron encarcelados tras el fallido golpe de Múnich de 1923, Haushofer los visitaba con frecuencia, lo que llevó a interminables discusiones sobre el misterioso fenómeno del Vril y los posibles contactos extraterrestres. La Sociedad Vril fue nombrada por una forma de energía Vril, del libro de ciencia ficción del siglo XIX The Power of the Coming Race, de Edward Bulwer-Lytton. En el libro, Bulwer-Lytton describe una raza dominante con dominio sobre una energía mística llamada Vril. Bulwer-Lytton, miembro de la secreta orden hermética de la Golden Dawn, probablemente utilizó su conocimiento esotérico para crear la novela y presentar sus ideas de una manera comprensible solo para aquellos con un conocimiento similar. La novela describe la energía Vril como proveniente del Sol Negro, un enorme orbe de materia primordial que solo puede existir en el núcleo de la Tierra. El Sol Negro proporciona luz a una civilización subterránea y es adorado como un símbolo divino. La Sociedad Vril adoptó el nombre de esta energía, equipándola con el término sánscrito prana, que representa la fuerza vital universal. Según la sociedad, esta energía podría alimentar máquinas y dispositivos y su objetivo era utilizarla para naves en forma de disco. Creía que podían aprovechar esta energía porque eran descendientes de extraterrestres del sistema solar de Aldebaran que llegaron a la Tierra en el pasado distante. Estos extraterrestres, conocido como Arios, se creía que eran la raza superior en la Tierra, descendientes de una antigua civilización extraterrestre. La Sociedad Vril propagaba la creencia de que una civilización antigua una vez gobernó la superficie de la Tierra, antes de retirarse a sus capas internas tras una guerra catastrófica con otra civilización extraterrestre. Especulaban que estos seres podían ser los místicos atlantes o lemurianos, o incluso una civilización extraterrestre más antigua que creó estas sociedades. Los defensores del poder Vril sugerían que el mundo tal como lo conocemos experimentaría en cambios drásticos cuando los maestros regresaran a la superficie. Aquellos incapaces de aprovechar el poder Vril serían esclavizados, y el poder solo podría ser aprovechado a través de una profunda concentración interior. Este método se creía heredado de los antiguos atlantes, y su correcta aplicación debía reactivar el poder profundamente incrustado en cada verdadero ario. Esta fue en parte la justificación del partido nazi para consolidar la supremacía aria en el planeta Tierra. La organización Vril ganó impulso y popularidad, con más miembros abrazando la creencia en el poder Vril como la clave para el dominio sobre otros y el mundo. Muchos miembros de la sociedad Vril también formaban parte de otra organización secreta, la sociedad Tull, y ambas sociedades compartían ideologías y miembros, lo que condujo a la fundación del partido nazi. El objetivo principal de la sociedad de Tull era descubrir el origen de la raza aria. Los geógrafos antiguos griegos y romanos ubicaban Tull en el lejano norte, la actual Escandinavia, pero los místicos modernos sugieren que era un estado antiguo perdido en las regiones más al norte, cerca de Groenlandia e Islandia. Se decía que los habitantes de Tull, descritos como altos, rubios y de ojos azules, provenían de la constelación de Aldebaran. Después de asentarse bajo los Himalayas en una región conocida como Agartha, las leyendas cuentan sobre una guerra desastrosa seguida de terremotos y desplazamientos de polos que acabarían con dos tercios de la población de la Tierra. Después de estos cataclismos, la humanidad sobreviviente se uniría con razas del interior de la Tierra, lo que marcaría el comienzo de una edad de oro. Se afirma que la sociedad Vril, el círculo interno de la sociedad Tull, colaboró con el gobierno estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, miembros germánicos de Tull y Vril fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos en una operación conocida como Clammer. Algunos incluso afirman que los nazis aprovecharon el poder del Vril y aterrizaron secretamente en la luna en 1942, construyendo una base que luego fue destruida por los estadounidenses. Volviendo a la expedición en el Polo Sur Durante la expedición Antártica, el Capitán Richard siguió la guía esotérica de la sociedad Vril, interpretando mensajes espirituales que lo llevaran a un antiguo sarcófago en la costa de Neuschwavenland. Dentro de esta reliquia se descubrieron varias tabletas, identificadas más tarde como Ilat-Litum, acompañadas de varios dispositivos técnicos y materiales instructivos que luego fueron accesibles a la sociedad Vril. Se dice que María Orsic recibió información sobre el lugar entre 1919 y 1924, pero aún no pudo descifrarla ni interpretarla. El texto Ilat-Litum, escrito en varias placas metálicas, fue transportado y ocultado en Argentina en 1941, con el contenido escrito llevado a Berlín para su tradición por eruditos expertos en lenguas antiguas. Su lenguaje misterioso, inicialmente no identificable, fue discernido más tarde como sumerio. No fue hasta 2009 que estos artefactos fueron revelados por primera vez al público por la sociedad T'Ul. Las placas Ilat-Litum presentaban una narrativa cautivadora dividida en varios pasajes que cuentan sobre la llegada y el origen de los Anunnaki en la Tierra. Supuestamente provenientes de Aldebaran, estos seres, liderados por su líder Anu, se encontraron con extrañas criaturas y reptilianas con ojos penetrantes y garras al llegar. El texto relata la génesis de nuevas especies y razas, la evolución del ADN y otros fenómenos científicos. También profetizan ciertos signos que indicaban el regreso de estos dioses, los círculos de las cosechas que reconocemos hoy. Entre la multitud de información en el sarcófago estaban los planos para la construcción de una nave espacial llamada Vril Odin. Según las inscripciones, esta nave espacial fue desarrollada con éxito y estaba lista para su lanzamiento en el otoño de 1944. Su destino previsto era un planeta en el Sistema Solar de Aldebaran. Entonces, ¿realmente tenían los nazis acceso a ciudades subterráneas en el continente helado? Uno de los incidentes más intrigantes que defiende la existencia de bases militares nazis en la Antártida es la operación estadounidense conocida como High Jump, dirigida por el almirante Burt. En 1946, apenas un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos lanzó una importante expedición a la Antártida, la operación High Jump. Incluyó un impresionante equipo que contaba con un portaaviones Casablanca, equipado con 25 aviones y 7 helicópteros, un submarino, un rompehielos, 12 buques cisterna y un personal de 4.700 personas. La expedición, programada para durar ocho meses, llegó a la Antártida el 1 de febrero de 1947. Implicaba una extensa fotografía aérea y el establecimiento de una estación polar. Inicialmente, el gobierno negó, pero luego admitió que uno de los objetos principales de la operación era extender la soberanía de Estados Unidos sobre la mayor área posible del territorio antártico. Sin embargo, la expedición terminó abruptamente bajo circunstancias poco claras. ¿Se encontró el ejército estadounidense con nazis y su armamento extraterrestre? Durante la expedición se informaron varias transmisiones desconcertantes como «Estamos siendo atacados», «Estamos sufriendo grandes pérdidas». Circulaban relatos sobre embarcaciones que emergían del agua alrededor de los barcos y aeronaves en forma de platillo que aparecían. Se dice que estos platillos disparaban armas en forma de rayos que partían los barcos por la mitad. Atacaban aviones en el cielo y se movían con tanta velocidad que rastrear su origen era casi imposible. Finalmente, la flota estadounidense fue obligada a regresar a los Estados Unidos, devastada y derrotada. Si bien sigue sin estar claro a quién combatía el controlmirante Burt, el trabajo se detuvo abruptamente el 3 de marzo de 1947. La expedición regresó rápidamente a América. Todo el material de la expedición fue estrictamente clasificado y no se dio explicación alguna para la apresurada retirada del almirante de la Antártida. Un año después, informes de prensa afirmaron que la expedición no regresó completamente. Hubo la pérdida de un barco, daños a 13 aviones, aproximadamente 68 bajas y el nuevo portaaviones fue enviado urgentemente para reparaciones. En abril de 1947, el contralmirante Burt supuestamente proporcionó detalles extensos a una reunión confidencial de la Comisión Presidencial en Washington. Los resúmenes de la comisión incluían pasajes como Los barcos y aviones de la Cuarta Expedición Ártica Americana fueron atacados por peculiares platillos voladores que emergieron del suelo y moviéndose a gran velocidad, infligieron un daño sustancial a la expedición. Después de la expedición, el contralmirante Burt fue internado en una institución mental durante cinco años. Curiosamente, una vez que el alboroto disminuyó, fue dado de alta y calmadamente reinstalado en un puesto de mando de la Marina de Estados Unidos. Este movimiento indicó que el gobierno probablemente no lo consideraba loco, sino que quería ocultar cierta información. Circularon rumores en la prensa sobre este misterioso conflicto, sugiriendo que el contralmirante Burt luchó contra las fuerzas del Cuarto Reich, o Nueva Suávia, con base en la Antártida y que los platillos voladores eran invenciones secretas nazis. ¿Realmente el ejército estadounidense se encontró con tal tecnología durante la Operación High Jump? Incluso hoy, los acontecimientos en la Antártida siguen siendo enigmáticos. El libro de Jan van Helsing, Mi padre fue un hombre de negro. Presenta un relato intrigante de William Tompkins, un exoficial de la Marina de los Estados Unidos que trabajó con los servicios secretos durante la Segunda Guerra Mundial. Según su testimonio, el proceso de reubicación desde Alemania hacia la Antártida comenzó en 1934, mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sus orígenes se remontan a 1913 durante la segunda expedición alemana al continente sur. Se transportó una enorme cantidad de equipo. Cerca de las cuevas alemanas, había tres más grandes pertenecientes a los reptilianos, no los grises, sino los draconianos, que eran mucho más grandes que las alemanas en tamaño. Todo se enviaba a través de submarinos. Tenían aproximadamente el 90% de lo necesario para construir objetos voladores, ya fueran discos o formas de cigarro en sus instalaciones subterráneas. Estas instalaciones ya estaban operativas en 1932, aunque el programa principal de discos voladores aún seguía activo en Alemania. Tenían réplicas de todo lo que necesitaban para fabricar los suyos en la Antártida. Construían las naves en fábricas de producción repartidas por territorios ocupados. La población civil no sabía nada de estas operaciones y todo se mantenía en secreto. Los prototipos se desarrollaron en Alemania, mientras que la base para la producción real se establecía en la Antártida. Casi todos los discos completados se originaron allí y construyeron las instalaciones restantes incluso antes de que terminara la guerra. Hubo informes de espías dentro de las filas nazis de que los alemanes habían viajado exitosamente a ciertas estrellas y regresado. Tompkins también describe las cuevas antárticas comparando su tamaño con el de grandes países. Estas son enormes cavernas sin hielo bajo el hielo. Hay agua corriente disponible, lo que las hace aptas para la habitación. Además, sugiere que las bases alemanas en la Antártida siguen activas y que aún se están produciendo naves espaciales allí. Existen afirmaciones sobre una ciudad llamada Nueva Berlín. Los nórdicos actualmente trabajan en la Tierra en colaboración con ciertas facciones para combatir a los draconianos y evitar sus avances depredadores en la galaxia. Van Helsing habla de un libro titulado El surgimiento de la nueva era espacial, del escritor John Belait, publicado en 1980 y que no ha sido reimpreso desde entonces. El libro contiene una historia sobre una segunda Alemania en el interior de la Tierra. La historia comienza antes de 1572, cuando 500 alemanes de Sajonia Cowork y algunos prusianos fueron reclutados como soldados por el rey Sebastián I de Portugal, quien les ordenó construir una fortificación serecada de Aledonca y estacionar una guarnición allí para luchar contra los españoles. Cuando descendieron por el río, fueron atacados por los indios locales y se vieron obligados a retirarse con sus familias a la selva, donde descubrieron la entrada a una cueva, de la cual los nativos huían por temor. Transformaron estas cuevas y sus alrededores en su morada. Con el tiempo, penetraron más profundamente en las regiones subterráneas que se asemejaban a la superficie de la Tierra, creando asentamientos dentro de estas vastas cuevas y estableciendo seis ciudades. Según el libro, a lo largo del siglo XVIII hubo un intercambio de comunicaciones entre los alemanes del interior y los de la superficie. Se establecieron relaciones más cercanas después de 1853. Ingenieros especializados fueron llevados para mejorar los túneles de transporte y equiparlos con vehículos eléctricos. Para el año 1900, la población alemana subterránea había crecido a unos 10 millones. Durante la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses descubrieron un camino desde la Alemania de la superficie hacia la Antártida. En 1930, comenzó el comercio entre las dos Alemanias. Y en 1936, Hitler ya había reunido suficientes pruebas del mundo interior que envió un equipo de investigación allí. Antes de 1938, los especialistas alemanes entraron en la Antártida bajo las órdenes de Hitler. Encontraron aperturas que conducían sin impedimentos al interior. Se les concedió tierras para futuros colonos, siempre que abandonaran sus intenciones bélicas. Inicialmente, Hitler no estuvo de acuerdo, pero aceptó después de que sus planes de guerra fracasaran en 1943. Se firmó un acuerdo de 30 años, y para el final de la Segunda Guerra Mundial, unos 2,5 millones de alemanes de la superficie ya se habían reubicado en el interior y el flujo continuó. Según el libro, Hitler escapó en un submarino a Argentina y fue llevado más tarde a la tierra interior en la nave espacial personal del Rey. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, unos 2,5 millones de alemanes de la superficie ya habían sido trasladados al interior y el flujo continuaba. Debido a la absoluta supremacía de la Nueva Alemania y los habitantes de la Tierra Inferior, la ONU construyó fortalezas en las regiones polares con entradas al interior. El propósito principal era la exploración, pero también servía como un sistema de alerta en caso de que los alemanes subterráneos decidieran apoderarse del mundo algún día. Para la década de 1980, la Tierra Interior estaba habitada por más de medio billón de personas, 60 millones de las cuales eran alemanes. Aproximadamente 18 millones vivían en Nueva Alemania y unos 1,5 millones en Nueva Berlín. Tenía el confort de una ciudad moderna, pero sin la contaminación. Curiosamente, un Hitler cambiado se convirtió en presidente de la Nueva Alemania hasta su muerte el 12 de noviembre de 1974. Su hijastro, el Dr. Hans de Sturzen, lo sucedió como Adolf II. Los aviones circulares alemanes o discos voladores impulsados por el campo electromagnético de la Tierra fueron clave para su supremacía militar y tecnológica. Sus motores antimagnéticos desarrollaban velocidades de casi 50.000 kilómetros por hora en cualquier dirección. Y debido a la antigravedad, su capacidad de carga útil era prácticamente ilimitada. Tenían sistemas de armas láser ofensivos y defensivos. Tales eran los prototipos de los platillos voladores, que luego fueron mejorados y podían volar en el espacio sin problemas. En 1977, el general estadounidense Edward Wright visitó Nueva Alemania en platillo volador, y desde entonces ha habido una presencia permanente de Estados Unidos en Nueva Berlín. Pero todo eso según el libro, El surgimiento de la nueva era espacial. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo, ¿lograron los nazis establecer una base militar oculta en el polo sur como refugio tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Y realmente hicieron contacto con inteligencia extraterrestre? Preguntas a las que aún no podemos obtener una respuesta definitiva. Sin embargo, estamos curiosos de saber cuáles son sus pensamientos al respecto en los comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like y suscríbete, y mira nuestros videos relacionados sobre los misterios de la Antártida a continuación. Mantén tu mente abierta, y hasta que nos volvamos a encontrar.